Una tensa calma se pudo observar en el centro urbano de Ibarra este miércoles, en el séptimo día de paralización. En su gran mayoría, las instituciones financieras atendieron a sus clientes con la mayor normalidad posible. Sin embargo, la afluencia de público fue menor. En la zona comercial se pudo observar un alto número de locales que cerraron sus puertas y otros que trabajaban con ciertas precauciones, al igual que varias instituciones públicas. Por su parte, la prefectura de Imbabura informó que no atendería al público, al igual que la Municipalidad Ibarra, institución alrededor de la que se pudo evidenciar vallas ubicadas por Policía Nacional. La señora alcaldesa ha dispuesto que funcione la ventanilla única y también está trabajando el personal de higiene en lo que es el tema de la recolección de basura. El resto de funcionarios municipales no se encuentran, el día de hoy no se va a laborar. Iniciamos el día de mañana normalmente las labores aquí en el municipio y pues nosotros trabajando normalmente, igual los agentes de control municipal son personas que tienen que laborar obligatoriamente y nos están colaborando como todos los días en todos los puntos correspondientes y de responsabilidad de cada uno de ellos. El GAD, mediante un comunicado, anunció la suspensión de la jornada laboral de este 9 de octubre. Esto con la finalidad se informó de precautelar la seguridad de los ciudadanos, funcionarios públicos y los bienes municipales, debido a la actual situación nacional. Más que nada es el tema de prevenir, el trabajar en prevención es muchísimo mejor, como igual venimos articulando con las asociaciones de los mercados. Vamos trabajando y articulando en forma y a medida de cómo se van dando las circunstancias. Fabricio Reascos, director de Gobernabilidad y Seguridad de la Municipalidad del Cantón, aseguró que no se han registrado inconvenientes en los mercados de la urbe y que se continuará con las acciones de control. El personal, con un numérico de 110 agentes en tres turnos durante este miércoles, fueron dispuestos para precautelar la seguridad de los bienes municipales, del mercado Amazonas y sus alrededores y el resguardo en los principales parques de la urbe. Es permanente el trabajo que se realiza, de acuerdo a la normativa, sin transgredir ningún tipo de derechos, se realiza con acompañamiento también muchas veces de Policía Nacional y en función de eso nosotros debemos venir trabajando coordinadamente con todas las instituciones para garantizar la seguridad de las personas. Tenemos personal en el Parque Pedro Moncayo, Parque La Merced, Parque Germán Grijalva, el Parque de la Mujer, tenemos en el Parque Vicente Ponce y también estamos trabajando con los dos yanquis en lo que es el Parque Ciudad Blanca. Con imágenes de Diego Martínez para TVN Canal Gabriela Garcés.